Ay, ya lo de Que fue lo que me hiciste Mándate esa tu y me la dio con maldad Ahora dice que soy su tipo Que las otras no se luzcan Que soy de su propiedad Yo soy yo de chango Eso de la silla Y en mi corazón Es otra mentira más En mi corazón La primera Ella tiene prioridad Ay, ya lo de Baja en cuida Pa' que vea Que no es capricho Mío, no es cuestión Que yo me aferré Cuando me abren las piendas No hay manera De que mi mente Se imagina y se borre Ojalá y lo fino Una pa' amando Hasta que nuestros ojitos Se cierren Ella llega a la pista Y la demás se gore Me dejaste mucho tiempo pensando Hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando Aunque haya muchas piezas Marcando Pa' mi que tú no sientes na' Tú no sientes Y tú no sientes Tú me la diste con maldad Oh, yeah Me dejaste mucho tiempo pensando Hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando Aunque haya muchas piezas Marcando Pa' mi que tú no sientes na' Tú me la diste con maldad Oh, yeah Tú me afirmaste Tú te pasaste Y no se me olvida Ese palo que me echaste Y si fue a ti, ya, ma Tú me mataste No puedo mirar No puedo mirar la noche en que me detonaste Mami, cambié esa actitud Tienes que entender que tú Conmigo la acabaste Dame la luz Que te di mi sentimiento y lo empeñaste Me dejaste mucho tiempo pensando Hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando Aunque haya muchas piezas Marcando Pa' mi que tú no sientes na' Que tú no sientes Que tú no sientes Tú me la diste con maldad Oh, yeah Me dejaste mucho tiempo pensando Hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando Aunque haya muchas piezas Marcando Pa' mi que tú no sientes na' Tú me la diste con maldad Oh, yeah Ay, ya los de Que fue lo que me hiciste Mándates a tu y medio con matas Ahora dice que soy su tipo Que las otras no se luzcan Que soy de su propiedad Yo soy hijo de chango Eso de la silla Llama y otra me tira más En mi corazón la primera Ella tiene posibilidad Ay, ya los de Y como dice Seikan Yo trabajo con esa actitud Yo soy hijo de chango Y de ya los de Por eso es que yo soy mejor que tú Y ahora Cago lo mismo apagado que pegado Macho respeta el odio en otra pauta Tu jea me hace dururururururu Mira que rico me toca la pauta Me dejaste mucho tiempo pensando Hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando Aunque haya muchas piezas marcando, pa' mí que tú no sientes na' Tú me la diste con maldad, oh yeah Me dejaste mucho tiempo pensando, hace rato que te estoy analizando El disco duro se me está actualizando, aunque haya muchas piezas marcando Pa' mí que tú no sientes na' Tú me la diste con maldad, oh yeah Joder, este ramo es yale, Robeisi y aprenda cómo sale Pua